Hola muy buenas amigos, bienvenidos otra vez a mi canal. El día de hoy vamos a hablar sobre las extinciones, principalmente sobre las cinco grandes extinciones que han ocurrido a lo largo de la historia de la vida en la tierra. Antes de entrar de lleno a contar y a comentar la historia de las cinco extinciones más importantes de la historia de la tierra, aclaremos a qué nos referimos cuando hablamos de la palabra extinción. Así que comencemos. Extinción es un concepto utilizado en biología y ecología que se refiere a la desaparición de poblaciones de organismos, como consecuencia de la pérdida de hábitats, depredación e incapacidad para adaptarse a entornos cambiantes. Este término también se aplica a la desaparición de grupos taxonómicos superiores, como familias y órdenes. Se considera extinta una especie a partir del instante en que muere el último individuo de éste. En el caso de especies que se reproducen sexualmente, la extinción es generalmente inevitable cuando solo queda un individuo de la especie o únicamente individuos del mismo sexo. La extinción ha sido el proceso de evolución más importante que ha tenido lugar a lo largo de los 600 millones de años del archivo fósil. Durante todo el tiempo geológico, las extinciones se han producido por cambios climáticos y del medio ambiente, por ejemplo, periodos glaciares. Y por la aparición de tipos nuevos de organismos mejor adaptados que desplazaron a los que antes existían. A través de la evolución, nuevas especies surgen mediante la especiación, así como también otras especies se extinguen cuando ya no son capaces de sobrevivir en condiciones cambiantes o frente a otros competidores. Normalmente, una especie se extingue dentro de los primeros 10 millones de años posteriores a su primera aparición, aunque algunas especies denominadas fósiles vivientes sobreviven prácticamente sin cambios durante cientos de millones de años. Tal es el caso del pez Cenacanto, que vivió durante el periodo Cretácico, en la época tardía de los dinosaurios, y se encontraron especímenes hace muy poco, en el siglo XX, en las costas de Sudáfrica. Las extinciones son las bases para el desarrollo de la vida en la Tierra, pues funcionan como colador de las especies que mejor se adaptan y de las que no resisten los cambios que el medio ambiente demanda. Debido a lo anterior, podemos decir que las extinciones son el motor de la evolución. Cuando hablamos de una extinción masiva, nos referimos a un periodo de tiempo en el cual desaparece un número muy grande de especies. Por el contrario, se estima que en periodos normales, las especies desaparecen a un ritmo de entre 2 y 5 familias biológicas de invertebrados marinos y vertebrados cada millón de años. Desde que la vida empezó en la Tierra, se han detectado varios sucesos de extinción graves en el león fanelosoico, en el cual nos encontramos, que comenzó hace 542 millones de años atrás. Durante este periodo es cuando los organismos vivientes ya toman formas complejas, evolucionan y se diversifican ampliamente. Existen 4 o 5 periodos de extinción masiva que se han interrumpido en periodos en los que la diversidad de los organismos había aumentado. La explicación para los periodos de extinción masiva se basa en la interpretación de los registros de los fósiles con el fin de valorar el momento aproximado en el que se produjo una extinción en particular. Dichas extinciones son. La primera gran extinción o extinciones porque, como veremos más adelante, se postula que fueron dos grandes eventos llamadas en conjunto extinciones masivas del ordovísico silúrico. Ocurrida hace 44 millones de años, estas dos extinciones masivas marcaron la transición entre los periodos ordovísicos y silúricos, que, si se cuentan juntas, fueron la segunda extinción más trágica en la historia de la Tierra. El primer evento ocurrió tras el cambio drástico de los hábitats marinos, al descender el nivel del mar, y el segundo entre 500 mil y un millón de años más tarde, y se postula que la causa de esta segunda gran extinción se debe a la reciente explosión de una supernova que irradió la Tierra con efectos devastadores para todos los seres vivos. Los grandes afectados fueron los seres marinos al ser los únicos pobladores vivos del planeta. Desaparecieron cerca del 50% de los corales y cerca de 100 familias biológicas, lo que representaba en esa época el 85% de las especies de fauna. Se extinguieron principalmente los branquiópodos y los briozonos, junto con las familias de trilobites, conodites y graptolites. También la desaparición de grandes invertebrados, como ortoceras o los eurupiterida, con un peso comprendido entre los 90 y 100 kilogramos, supuso una oportunidad para los primeros animales dotados de una primitiva espina dorsal y un esqueleto interior, como el astrapsis. Gracias a esta desaparición, los primeros peces encontraron gran cantidad de nichos biológicos vacíos que ocuparon hasta llegar a ser las formas de vida más avanzadas en el siguiente periodo, el devónico, y creando diversas ramas evolutivas como las de los anfibios, después los reptiles e incluso últimamente los mamíferos. La segunda gran extinción masiva data de hace 360 millones de años y es conocida como la extinción masiva del devónico, que se produjo en la transición de los periodos devónico y carbonífero, en el cual el 70% de las especies desaparecieron. Duró aproximadamente unos 3 millones de años. Esta extinción masiva tuvo mayor influencia en mares que en continentes y en latitudes tropicales que en medias. Es considerada la edad de los peces. Los corales, dominantes en este periodo, desaparecieron, al igual que algunos grupos planctónicos como los graptolites y los tentaculites. Muchos taxones marinos redujeron su diversidad a formas semejantes a los peces. Los acritarcos, ostrácodos, amnoideos y algunas clases de peces, los placodermos y los ostracodermos desaparecieron. Se extinguieron el 85% de brachiópodos y amnoidos, además de numerosos tipos de gasterópodos y trilobites que sobrevivieron a la anterior extinción. En los medios terrestres, las plantas vasculares no se ven afectadas por esta pérdida general. En conjunto, se estima que desaparecieron el 77% de las especies. Las causas de esta gran extinción se atribuyen a unos impactos de meteoritos, a la disminución de la temperatura global, reducción del dióxido de carbono y la ausencia de oxígeno. De las 70 familias de peces que había, solo 17 sobrevivieron. La extinción masiva del devónico carbonífero es la más larga de toda la historia, con una oscilación que va, como dijimos anteriormente, de 3 millones de años, hasta incluso, hay dataciones que le dan 15 millones de años. La siguiente extinción masiva merece un capítulo aparte, mejor dicho, un vídeo aparte. La extinción masiva del Pérmico Triásico, ocurrida hace 251 millones de años, es por lejos la más mortífera de la que se tenga registro. Y es que en la llamada Gran Mortandad desaparecieron, atención, el 95% de las especies marinas y el 70% de especies de vertebrados terrestres. Con tan poca biodiversidad resultante, la vida tardó mucho tiempo en recuperarse. Númerosas ramas evolutivas del árbol de la vida fueron cercenadas y desterradas, dejando muy pocos representantes disponibles para repoblar el planeta. Durante largo tiempo, la Tierra solo fue un páramo desértico dominado por los hongos. Lo cierto es que hasta hace poco, los científicos no se ponían de acuerdo acerca del responsable de la masacre mundial. Se barajaban media docena de causas y, recientemente, avances en las técnicas de datación y nueva evidencia geológica han proporcionado lo que parece ser la prueba más firme. Nuestro planeta sufre una intensísima actividad volcánica de casi un millón de años. El gran volumen de gases de efecto invernadero, provocado por los millones de kilómetros cúbicos de lava expulsados, se habla de 3 billones de toneladas de carbono, suficientes para desencadenar un cambio climático masivo, generaron un calentamiento global que derivó en tal catástrofe. Los expertos han afirmado durante mucho tiempo que los volcanes de las trampas siberianas de Rusia fueron responsables del evento de extinción. Estas formaciones rocosas con forma de escaleras son resultado de la actividad volcánica ocurrida casi al mismo tiempo que la extinción masiva. En estos momentos, el mundo se encontraba así. Como podemos ver, en esta página interactiva en que podemos ver el aspecto del planeta en el pasado, el link se los dejo en la descripción, donde Pangea comenzaba a fraccionarse. Siberia se encontraba en el extremo norte del planeta. Los volcanes, en torno a la actual ciudad de Turá, cubren un área de poco menos de 2 millones de kilómetros cuadrados, un tamaño mayor que el de Europa. Los penachos de ceniza de los volcanes viajaron hasta las regiones que ahora ocupa el Ártico de Canadá, donde se encontraron unas capas de ceniza de carbón. Otra de las teorías que se maneja, aunque sin la fuerza de la del buscanismo, es el impacto de un asteroide, cuya evidencia más firme se encuentra en un cráter de 500 kilómetros de diámetro, situado a 1,6 kilómetros de profundidad del hielo de la Antártica llamado Cráter de la Tierra de Wilkes. Su datación es una de las causas por las que se le considera una opción secundaria, pues se ha estimado que tiene entre 500 y 100 millones de años de antigüedad, un rango de tiempo poco acotado. Algunas especies que sufrieron esta catástrofe fueron los sinápsidos, reptiles mamiferoides, como el dimetrodon, y el dicaenops, un terápsido gorgonopsio. El balance final de la catástrofe fue el exterminio del 90% de todas las especies, el 96% de las especies marinas, el 53% de familias biológicas marinas, el 84% de géneros marinos y aproximadamente el 70% de las especies terrestres, incluyendo plantas, insectos y vertebrados. Los conocidos trilobites desaparecieron para siempre con esta extinción en masa. Tras la catástrofe, solo sobreviviría un 10% de las especies presentes a finales del Pérmico, que daría lugar a los arcosaurios y dinosaurios en el periodo siguiente, el Triásico. La extinción masiva del Triásico Jurásico, ocurrida hace 210 millones de años, tuvo una duración de un millón de años. Durante los últimos 18 millones de años del periodo Triásico, hubo dos o tres fases de extinción cuyos efectos combinados crearon el evento de extinción masiva del Triásico Jurásico. Los científicos han responsabilizado al cambio climático, las erupciones de basalto o el posible impacto de un asteroide. Lo cierto es que lo más probable es que de nuevo tengamos que buscar una causa volcánica con la fragmentación del supercontinente Pangea, acompañado de erupciones masivas. Las temperaturas habrían subido tanto, que afectaron de forma letal a la vida marina y terrestre. Como podemos ver en la página, Pangea empezó a estirarse durante este periodo, desplazándose lo que hoy es Norteamérica hacia el norte. A su vez, se empezó a formar la provincia magmática del Atlántico Central, constituida por rocas máficas que formaban diques, láminas y traps. El aumento en extensión del océano Neotetis provocó el estrechamiento del océano Paleotetis y empezó a abrirse el océano Atlántico, que daría lugar a los continentes Laurasia y Gotuana. Esto provocó variados cataclismos a lo largo del millón de años, debido a lo que implica la separación de las tierras. Megaterremotos, tsunamis, erupciones volcánicas múltiples, cambios en el nivel del mar, desecación de ecosistemas, cambios drásticos de temperatura, etc. Desaparecieron cerca del 20% de familias biológicas marinas, los arcosaurios, no dinosaurios ni crocodilomorfos, al menos, en parte, la mayoría de los terápsidos y los últimos grandes anfibios. La liberación de tantos nichos ecológicos permitió que los dinosaurios asumieran el papel dominante durante el periodo jurásico subsiguiente. La quinta y última gran extinción es una de las más conocidas. Ocurrida hace 65 millones de años, la extinción masiva del Cretácico Paleógeno significó el fin de la gran mayoría de los dinosaurios, pues solo sobrevivieron las aves hasta nuestros días. Se extinguió también la totalidad de los reptiles voladores, llamados pterosaurios. La totalidad de los reptiles acuáticos, icteosaurios, plesiosaurios y pliosaurios, además de las amonites, moluscos cefalópodos. Existen diversas teorías, al igual que en los otros acontecimientos, pero la más aceptada apunta al impacto de un cometa en la península del Yucatán, México, evento conocido como Impacto Cate. La colisión se produjo cuando el meteorito, de unos 10 kilómetros de largo, atravesó la atmósfera e impactó a 75.000 kilómetros por hora, dejando como registro el cráter de 200 kilómetros de diámetro en Chitsulú, Yucatán. Los efectos inmediatos de este catastrófico incidente fueron una onda expansiva, provocando los mismos efectos de una explosión nuclear a gran escala. El calor se desató en vientos que superaron los 200 kilómetros por hora a más de 2.000 kilómetros del impacto, cambios drásticos en la corteza terrestre, un manto de polvo y tierra que primero produjeron un calentamiento global intenso, que luego dio lugar a un enfriamiento terrestre, debido a que tapó la luz del sol. Tsunamis gigantescos, de hasta un kilómetro de altura, como resultado del impacto, que inundaron cientos de kilómetros de tierra y terremotos de gran magnitud, que fueron la consecuencia del acomodo de las placas debido al meteorito. Podemos ver la tierra en esa época, en esta página ya citada, donde se da a conocer que los continentes se encuentran casi en sus posiciones actuales, e incluso está señalado el punto en donde se estalló el meteorito. Esta teoría fue planteada en el año 1980, cuando un grupo de investigadores, liderados por el físico Premio Nover Luis Álvarez y su hijo el geólogo Walter Álvarez y otros colaboradores descubrieron, en las muestras tomadas por todo el mundo de las capas intermedias entre los periodos Cretácico y Paleógeno, de hace 65 millones de años, una concentración de iridio cientos de veces más alta que lo normal. El iridio es un elemento que se encuentra mayoritariamente en meteoritos y asteroides. Otra de las teorías es la de múltiples impactos de asteroides, aunque se desconoce a ciencia cierta el lugar de cada uno de estos cráteres. Hay cráteres de una antigüedad similar en Ucrania y la India. También se propone la explosión de una supernova. Este exterminio causó la desaparición de aproximadamente el 50% de los géneros biológicos. Entre ellos se encuentran los dinosaurios, pterosaurios, reptiles nadadores, plesiosaurios, mosasaurios, amonoideas, rudistas e inocerámidos. Los grandes supervivientes fueron gran parte de animales pequeños terrestres, tales como insectos, caracoles, ranas, salamandras, tortugas, lagartos, serpientes, cocodrilos y mamíferos placentarios. De los invertebrados marinos, estrellas de mar, equinoidea, moluscos y artrópodos. Y gran parte de los peces que estaban en esa época. Nuevamente los más pequeños lograban sortear las pruebas que imponía la naturaleza. Y estas fueron las cinco grandes extinciones que ha sufrido nuestro planeta a lo largo de la historia. Obviamente han ocurrido muchas más extinciones de menor tamaño, que podríamos comentar en otro vídeo. ¿Y tú qué opinas? ¿Cuándo tendremos una sexta extinción masiva? ¿Lograremos los seres humanos, si es que existimos obviamente, sortear un evento de tamaña proporción? Déjalo abajo en los comentarios. Espero les haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en la próxima. Chao. ¡Suscríbete al canal!